Si fue el amor, se fue el amor del corazón Y si fue el amor, llegaste muy pronto Si fue el amor del corazón, se acabó, se terminó Adiós amor, y adiós a Dios Si fue el amor, se fue el amor del corazón Y se fue el amor, se acabó, y llegó el amor Sabes, siento que ya llegó el amor Y se fue el amor del corazón Y ya llegó el amor Creo que ya pasó el tomo Y así fue, está con otro Sé que está pasándome, no me queda ni Mi amor, fue el amor del corazón Y ya llegó el amor del corazón Y ya llegó el amor Y ya llegó este amor, mi amor de ti Pero ahora se va, se va el amor Y ya llegó el amor, se acabó, mi amor de ti Y ya llegó el amor, se fue el amor Y ya llegó el amor, se acabó, mi amor de ti Y ya llegó el amor, se acabó, mi amor de ti